Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES, hoy os traigo una aplicación para Windows Phone, es la aplicación de YouTube. Muchos me habéis preguntado si YouTube tenía aplicación para Windows Phone. Y os quiero contestar que YouTube no tiene aplicación para Windows Phone, tiene la aplicación. ¿Por qué digo que es la aplicación? Porque hace lo que hace tres aplicaciones en una. No sé si conocéis para Android ULISEN, que es una aplicación que lo que hace es que veis un vídeo en YouTube y en vez de ver el vídeo solo escucháis el audio y vais escuchando la canción o la cosa de YouTube. Y podéis poner el teléfono en Android y vais escuchando la canción. Luego hay otra aplicación de Android que se llama TubeMate, que lo que hace es que te descarga el vídeo para que tú lo puedas ver cuando no tengas internet. Y luego está la aplicación de YouTube normal de Android. Esta aplicación hace esas tres cosas en una sola aplicación. Se llama MiTube, la voy a dar aquí para que veáis. Es muy sencilla. Vemos donde tengo yo ya logueado, tengo subidas, favoritos, like, la historia, bueno, más o menos todos los vídeos que yo he ido subiendo. Luego aquí arriba tienen un buscador donde tú puedes buscar cualquier vídeo que tú quieras. Y bueno, es muy sencilla, pero os cuento lo bueno que tiene esta aplicación. Vamos por ejemplo a los vídeos subidos. Le doy a Upload y aquí están los vídeos que yo he subido. Si yo le doy a este vídeo, me da unas opciones, como por ejemplo, le doy a dar al play y ver el vídeo normalmente como si fuera un canal de YouTube. Le puedo dar a la música y solo escucharlo y bloquear el teléfono y seguir escuchándolo, que eso está muy bien. Y también puedo descargar el vídeo. Entonces, por ejemplo, voy a darle al play. Voy a darle al play y entonces está el vídeo. Está bien, normal, ¿no? Vale. Voy a pararlo, voy a darle para atrás. Estos son los comentarios. Voy a darle a la música. Si le doy a la música, solo se escucha la música. Si yo bloqueo el teléfono, la música sigue sonando. Está muy bien porque la música sigue sonando. No tienes ningún problema. Vale. Voy a pararlo. Y luego está aquí la opción de descarga. Digo, salvar. Y me dice, ¿cómo quieres salvar? ¿El vídeo o el audio? Digo, no. Quiero salvar, por ejemplo, el vídeo. Le doy y me dice las calidades. Le digo, por ejemplo, HD. Y empezaría a descargarme el vídeo, ¿veis? Bueno, aquí estoy muy rápido porque estoy en casa, que tengo wifi, ¿no? Pero para que veáis que está muy bien la aplicación. Hace tres aplicaciones en una. Voy a pararlo esto que lo he dado aquí al pause. Vale, ya se ha parado. Todo, vale. Párate. Me voy a dejarlo porque ahora no sé pararlo. Bueno, lo que os digo, que está muy bien porque lo que hace son tres aplicaciones en una. Es la aplicación de YouTube normal. Porque mucha gente dice, es que la aplicación de YouTube para Windows Phone no funciona. No, la aplicación de YouTube para Windows Phone es que se va al buscador. ¿Por qué? Porque Google no le da los permisos a Windows Phone. Algo tendrá que temer. Porque si no le da los permisos, ¿por qué le da los permisos a iPhone y no le da los permisos a Windows Phone? Algo tendrá que temer. Que no le da los permisos para que sea una aplicación en condiciones. ¿Qué han hecho otros desarrolladores? Han dicho. Que no hay aplicación para oficial de YouTube. Sacamos nosotros otra. Y esta está muchísimo mejor. Esta para mí es la mejor. ¿Vale? Eso sí, vale 89 céntimos. Pero bueno, 89 céntimos, ¿qué es eso? Eso no es nada. Tenemos un teléfono que vale cien euros y no nos vamos a gastar 99 céntimos en una aplicación. Y más Windows Phone que te puedes quitar el dinero del saldo del móvil. Está bastante bien aquí ver después, salvar. Luego, por ejemplo, mis suscripciones, mis vídeos. Pero eso está bien porque, por ejemplo, yo cojo este clip y digo, descargar. Le doy a salvar. Digo, quiero salvar el vídeo. Le doy a HD. Ahora me lo va a cargar entero. Voy a dejar que cargue un poquito. Lo que tarda en cargar. Y luego yo offline lo puedo ver perfectamente. Ya tengo el vídeo grabado. ¿Vale? Yo ahora le doy para atrás. El botón de atrás. Voy a darle para atrás. Y me dice salvados. Aquí tengo lo que está salvado. Me voy a ir aquí y me voy a ir al modo avión. Ya no tengo internet. Ahora mismo no tengo internet. O sea, si yo voy aquí y le doy al play, el vídeo se ve. ¿Ves? Voy a echarlo para adelante. El vídeo se ve perfectamente porque no hace falta tener internet. Si veis, yo no tengo internet. Si le voy a dar aquí a buscar, por ejemplo. ¿Ves? No tengo internet. Pero está muy bien porque yo puedo verlo después. Esta aplicación está muy bien. Es un todo en uno. Es la aplicación de YouTube, la aplicación de YouListen para escuchar la música y la aplicación de TubeMate. Son tres aplicaciones en una. Es una aplicación que está muy bien. Se llama MiTube. Voy a dejar el enlace en la descarga para que lo descarguéis si queréis la aplicación. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se pueden suscribir al canal. Síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. Y hasta la próxima.